Hola, Profe Cris. Bueno, contarles un poquito el proyecto que tenemos. Es un proyecto aquí en la ciudad de Iquique, en la zona norte de Chile. Estamos en la primera región. Acá hay un sol extremadamente bueno. Esto es durante todo el año. Es un clima no lluvioso y muy seco. Entonces las condiciones son bastante buenas para la instalación de este proyecto. El proyecto que tenemos nosotros es un proyecto principalmente familiar. Lo utilizamos para, en este caso, vacacionar. Ya venimos todos los años a vacacionar a una de las playas, poniendo como un tiempo de campamento con carpas para disfrutar de la zona. Bueno, el proyecto que tenemos es este inversor. Ya, un inversor MPPT BE5048 de 500, de 5000 watts, sumado a que tenemos ya en instalación. Tenemos ocho paneles instalados en este momento y con unas secciones de baterías. Son cuatro baterías, perdón. Y aquí está la descripción. Bueno, profe Cris, espero nos pueda ayudar con el proyecto ya que nos ayudaría bastante para poder disfrutar, seguir disfrutando aquí con la familia, en el campamento aquí en la playa. ¿Ya? Un saludo, profe. Nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias porque nos han servido bastante las clases del curso que usted está impartiendo. Así que, profe, nos estamos viendo. Un abrazo. Muchas gracias. Hey, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a ver un caso muy particular de nuestro amigo Christopher, uno de nuestros aprendices del curso virtual. Si te quedas hasta el final de este video, también vas a tener tú tu beca del 80%. Bueno, él en estos momentos está en la ciudad de Iquique, en Chile. Tiene ocho paneles solares, pero tiene algo muy particular. Cada uno de esos paneles son distintos en tensión y corriente. Todos son iguales en potencia. Y el hombre ha conectado estos paneles en un circuito mixto con cuatro pisos o cuatro paralelos, como lo pueden ver aquí. Al tener esos cuatro pisos, tiene una potencia de 2000 vatios con un VOC de 76.4 voltios, como máximo, y una corriente de 35 amperios. Además de eso, el hombre tiene cuatro baterías de 12 voltios, 200 amperios, teniendo un banco de baterías de 48 voltios a 200 amperios, ya que el hombre tiene un inversor todo en uno de 5000 vatios a 48 voltios. Realizando el cálculo correspondiente a la radiación para hacer la validación de cuánta energía podría dar ese banco de paneles, hemos descubierto lo siguiente, que el HSP es de 5.11 horas. Multiplicando eso por la potencia de los paneles, tendríamos en teoría unos 10.000 vatios, 10.202. Relacionando unas pérdidas del 30%, realmente podríamos llegar a aprovechar aproximadamente unos 7.154 de producción diarios, en el peor de los casos. En teoría, ¿cargaría este banco de paneles las baterías? Pues claro que sí, porque si tenemos 200 amperios a 48 voltios, tendríamos una potencia almacenada de 9.600 al 100%. Y si en ese lugar ese proyecto utiliza el 50% como se recomienda, tendríamos en total un aprovechamiento de 4.800 vatios de almacenamiento. Ahora bien, si analizamos la ficha técnica del inversor todo en uno y pues usted está aprendiendo muchísimo con este video, ¿cierto? Es hora de dar like y suscribirse de una vez y el regalo, mejor dicho. Entonces, resulta que este inversor nos dice que aguanta hasta 150 voltios en paneles, pero que el rango de trabajo es de 60 a 150. ¿Qué significa eso? Que él para espabilar, para comenzar a camellar, necesita 60 voltios como mínimo. En teoría, el hombre estaría bien porque está dando 76 y necesita como mínimo 60. En teoría. Pero realmente es muy poco voltaje porque pues si el hombre va a camellar así, medio está llovinando, medio salieron las nubes y pailander. Ese sistema no le carga. No le carga. Porque se puede llegar a caer el voltaje a 58 voltios. Entonces, no carga óptimamente. Por ello, yo le recomiendo al hombre, coloque 9 paneles mejor tríos. Tríos, lo mejor, lo mejor un trío. Entonces, si nosotros tenemos esos tríos, tendríamos un voltaje total de 112.5 voltios y una corriente de 25.74 amperios. ¿Qué le recomienda el profe Chris? Y ustedes ya lo saben si está suscrito a este canal o si han hecho alguno de los cursos, que entre mayor sea la tensión de los paneles es mejor. Poca corriente y más tensión una belleza. ¿Por qué? El cable va a ser más delgado, no se va a caer tanta tensión y ustedes saben que caídas de tensión por una distancia X con cierta cantidad de corriente pues vas a perder mucha producción y al final perder producción es perder billete. Entonces, lo mejor para este proyecto la recomendación principal serían tríos. Tríos y tener 112 voltios. ¿Por qué? Si está lloviznando si salieron las nubes entonces el voltaje se puede caer por ahí a 100 voltios y como el controlador funciona desde 60 pues sigue cargando. Manejamos ahí la tranquilidad tranquilamente. Por otro lado el controlador es de 60 amperios que viene siendo como el 30% de la capacidad instalada en baterías que es que pues el 30% de 200 es 60 y pues el controlador es de 60 mejor dicho. Está bueno para cargar esas baterías ese controlador. Entonces, la recomendación principal tríos buena tensión poca corriente carga bueno ese sistema. El proyecto quedaría así cable solar 6 milímetros cuadrados para conectar los paneles un breaker de 32 amperios dos polos 250 voltios un DPS en paralelo de 250 voltios DC cable número 4 para conectar las baterías un breaker de 80 amperios para las baterías cable de salida al inversor número 10 y un breaker de 20 amperios de corriente alterna dos polos para el tablero bueno amigos te felicito los felicito a ustedes por haber llegado a esta parte de este video porque aprendieron muchísimo el día de hoy y estas asesorías internacionales estos ejercicios nos están sirviendo muchísimo para aprender muchas cosas ¿por qué? porque estás aprendiendo a detectar fallas recomendaciones puntos de mejora y demás y si te gustó esta información te va a gustar mucho más el curso que vamos a dar con beca del 80% virtual videoconferencia para que usted hable y hable con el profe Cris más barato que tres alchipapas mejor dicho aproveche ya contáctame en la descripción del video y familia nos vemos en un próximo video que esté muy bien